de la ciudad de Guatemala. Continuamos, Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se encuentra por tercera vez de visita en el país. En este año, otros funcionarios estadounidenses también han venido a Guatemala. Yo regreso a Guatemala después de tres meses para encontrar una Guatemala transformada, una Guatemala que está en el proceso de subrayar su compromiso a la democracia y su compromiso a sus instituciones. Entonces, yo quiero felicitar al presidente Maldonado, quiero felicitar el pueblo guatemalteco por haber enfrentado esos graves problemas, pero haciéndolo en una manera democrática y en una manera pacífica. Gracias. 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 Gracias.